Muy buenos días, nosotros somos los estudiantes de robótica del campamento de robótica educativa 2023, del distrito 17-02 de Montaplata, con nuestro facilitador Ezequiel Hernández. Mis compañeros son Yaciris Javier, Adrián Sebastián, Hanli Soria y su presentadora, Jessica Contreras. Nosotros les vamos a presentar un proyecto de una calculadora. Nosotros ideamos una programación la cual nos va a ayudar con los cuatro ejercicios básicos del área de matemáticas, lo que son la suma, la resta, la multiplicación y la división. A través de una serie de comandos le podemos pedir a nuestro objeto, en este caso el gatito, que haga la operación que nosotros creemos. Con la S se puede sumar, con la R se puede restar, con la M se puede multiplicar y con la AD se puede dividir. ¿Cuál operación quiere que realicemos? Digite su primer número. Los dígitos se quiere multiplicar. ¿Su segundo número? ¿Cinco? Su resultado es 15. El resultado de su multiplicación es 15. Vamos a hacer otro pero con otra operación diferente. Tenemos que esperar que el programa empiece de nuevo. Hola, les presento mi calculadora. Estos son los comandos de las operaciones. ¿Qué operaciones les gustaría analizar ahora? Dígite su primer número. Dígite su segundo número. Dígite su segundo número. Dígite su segundo número. El resultado de la división es 5. Ahora les vamos a pasar a nuestro programador para que les explique los bloques que estuvimos usando. Adelante, Adrián. En esta programación usamos varios bloques como el de decir, el de respuesta y un texto de pregunta. El cuadro hace que la respuesta que le demos al programa lo ponga en ese cuadro de ahí en el de la secundaria. Gracias por atención, por su atención. Ahora les vamos a pasar a mi compañera Yasiris Javier, la cual les va a estar explicando el uso que le podemos dar a esta herramienta en el área de clases. Buenos días, gracias por estar aquí y observa nuestra programación. Este programa se lo usamos con esta fila para enseñarles a los más pequeños a cuatro operaciones básicas para caminar más rápido y que se entretengan. Y a través de las generaciones está más pendiente de la tecnología y esto podría ser un gran medio para caminar más rápido. Les paso a mi compañera Yasiris que nos va a poner una despedida y agradezco mucho a todas las personas, a los facilitadores que nos están ayudando en esta materia. A la Regional 17 y el Instituto 02. Muchas gracias. Le daré muchas gracias por toda su atención que nos han dado. También le vamos a agradecer a la Regional 17 y a nuestros facilitadores, que sin ellos no sería nada de esto posible. Que nuestro facilitador fue el profesor Ezequiel Hernández. Muchas gracias a ustedes por venir hacia acá a ver todo. Que sin nadie que ustedes no se hayan agradecido posible. Espero que la próxima vez que hayan un campamento, algo parecido de robótica o Scratch. Yo soy invitado porque me gustó mucho la experiencia. Pude aprender muchísimas cosas. Porque yo soy mucho de Scratch, pero cero de robótica. Y pude aprender muchos comandos y muchas cosas diferentes. Muchas gracias.